Y Vicente Ruiz, el Soro, ha vuelto de nuevo a los ruedos hoy en Follos, Valencia. El diestro, que reapareció hace unos meses tras más de 20 años retirado, superó 37 operaciones y tiene una pierna biónica. Hoy ha cortado tres orejas. Emocionado y nervioso, Vicente Ruiz, el Soro, se ha vestido de luces por primera vez en su pueblo, Follos. Convencido, asegura de que regresa a los ruedos para competir consigo mismo. El significado va más allá del torear, ¿verdad? Ser superviviente, ser un luchador, caerse y levantarse tantas veces como caiga. Levantarse uno y demostrar que la vida es muy bella y que hay que ser positivo y que hay que superarse. Después de 20 años alejado del toreo, el Soro le ha dado la alternativa a un paisano, Rafael de Follos, y ha compartido cartel con Vicente Barrera.